¡Suscríbete! En muchos lugares del orbe, los luchadores mexicanos siempre han sido y serán populares. Realmente va a ser esto un lucho, no, 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 ya que en el caso de Octagoncito, ve usted el lleno sensacional, una entrada magnífica y acorde de más, Arturo, de acuerdo con este cartel que vamos a presentarles en esta noche a los amigos de Televisa. Exactamente, en este escenario juega el básquetbol profesional, el equipo de los Clippers. Y AAA fue recibido con los mejores augurios. Este Sports Arena de Los Ángeles está prácticamente unido al legendario Estadio Memorial Coliseum, que ha sido sede de dos Juegos Olímpicos. Y además, cuando vemos al espectrito que empieza con problemas, está ubicado en la calle Figueroa. Una calle muy importante que lleva al mero centro de Los Ángeles, California. Y la calle Figueroa se trastornó totalmente. Para llegar normalmente del hotel donde estaban hospedados los luchadores, cerca del escenario, en automóvil se harán máximo 10 minutos. Pues se hicieron arriba de la hora para llegar y la función, pues estaba, no a punto de, o en peligro de que no se efectuara, sino de que se retardara. Pero los luchadores aquí se bajaron, corrieron como falluqueros cuando vieron a la camioneta. Y así está Octagoncito empezando con estas evoluciones. Y es que esta función marca el regreso a los cuadriláteros, en su momento, de Conan, ahora llamado el luchador del siglo XXI. Los rudos, los rudos, los rudos empiezan a ser de las suyas. Y aquí estaba un amigo muy cercano de Butch Patrick, o Eddie Monster, Don Ramón Castillo, que lo saludó personalmente. Así es el efecto, Arturo. Vemos mientras tanto a este, que es el Espectrito. No tiene nada que ver con los Monster, pero sin embargo su atuendo es muy característico. Vamos a ver aquí a Octagoncito. Ya vemos al Espectrito. Nos dijo que admira mucho el Espectrito a Goyo Núñez, que quiere ser como él, de grande, el productor de estas funciones de lucha libre. Le faltan como 800 libras, pero ahí la lleva. Así es, un poquito más, un poquito más para igualar a Goyo. Y aquí está castigando a usted el cuello, haciendo esta especie de candado a la cabeza por parte del Espectrito. Llega Mascarita Sagrada, llega Hierrito Estrada también a castigar ahí ambos a su adversario. El tirante sometiendo aquí a Mascarita Sagrada, indicándole que regrese a su esquina. En el final, tropicasas ahí con el Pumita. Y aquí está en el rincón de la Puz. Mantienen a Octagoncito, golpe al pecho, castigando severamente. Y Hierrito Estrada aquí jalando de la cinta roja, que ciña la frente ahí de Octagoncito. Bien, aquí estamos. Tú también le dices aquí el Octagoncito al Espectrito, pero no puede hacer nada. Y mira la actitud de Hierrito Jesús Úñiga. Míralo, míralo. Su abuelito, el tropicasas, por más que ha intentado, no ha podido. Y el tirante es bajándose, así como los buenos, frente a la actitud de Mascarita Sagrada. Pero a Octagoncito le está yendo muy mal, como si le hubieran caído la migra y sin sus papeles. Así le está cayendo a Los Ángeles. Mire nada más cómo la gente manifiesta su inconformidad hacia lo que hace el Espectrito. Pero de que ya cayeron en el ánimo de los angelinos, ni duda cabe. La inmensa mayoría del público, evidentemente latino, de origen mexicano, pero también guatemaltecos, salvadoreños y mucha gente de países hermanos. Y aquí Hierrito Estrada poniéndole vaya codazo que le puso a este octagoncito. Y todos felices. Mucha gente de prensa que antes de la función quería saber el por qué, el por qué de esto. Y pues la noticia corrió como reguero de pólvora del llenazo y dejaron caer ahí su humanidad. Cámaras de cadenas importantísimas de los Estados Unidos que veían por primera ocasión como el fenómeno de la lucha libre mexicana. En toda su intensidad se hacía manifiesta en un escenario de superlujo. En un escenario digno de triple A. Y poniendo condiciones ahora estos rufianes que están haciendo de las suyas. Rudos. Obviamente pues haciendo lo que les parece. Y ahí tropicasas y tirantes los dejan hacer lo que quieren. Definitivamente el público de Los Ángeles también está en contra de esto. Pero vimos en un principio a Mascarita Sagrada que se estaba metiendo. Y lo único que estaba provocando era distraer al referee. Y obviamente provocar que este pues dejara que tanto Gerrito Estrada como el Espectrito hicieran lo que quieren. Ahora lo tienen en todo lo alto y ve nada más el tratamiento. Verdaderamente los están humillando Ramón. Así es, contra los sensores proyectaron ahí el abdomen de este Mascarita Sagrada. Eso y más se merecen. Mínimo. Aquí rodillazos ahí a la espalda. Rodillazos clavándole la rodilla en la nuca. El pumita Gerrito Estrada por fuera del cuadrilátero del tropicasas anda ahí muy queriendo poner la ley. Pero pues estos rudos saben hacer su trabajo y lo hacen perfectamente. Sujetando aquí de la capucha Mascarita Sagrada. Proyectan contra las cuerdas. Lo reciben aquí, vea usted. Y como gato de baldío lo están rematando contra la lona. Vaya castigo que le están imponiendo a este Mascarita Sagrada que busca refugio fuera del cuadrilátero. Aparece Octagoncito. Y este es Mascarita Sagrada en qué condiciones lo han dejado. Aquí entró muy sacalepunta este Octagoncito y rápidamente el Espectrito hizo de la suya. Se quejan de faul que evidentemente no hay. Y mira, es lo que le está diciendo. ¿Dónde le pegó? Y dice Tirantes. Yo lo vi toditito con estos ojos que tengo de busca aviones. ¡Estabirolo! ¡Estabisco! Este Tirantes. Parece que anda buscando aviones. Aquí vamos a ver. De un lado para otro. Y a Octagoncito también lo azotan. Los traen como perro en periférico. Así están sufriendo los luchadores técnicos. Pues los traerían como perro en freeway, ¿no? Por ser aquí Los Ángeles, California. Y ahí empieza la reacción de los consentidos técnicos. ¡Y vaya abuelo! No lo pensó dos veces este chaparro de Octagoncito. Y se deja ir ahí como el abonero en quincena. ¡Págame! ¡Págame lo de el autoestéreo! Y aquí está también respondiendo Mascarita Sagrada. Y Hierrito fallando. Aquí lo tiene Octagoncito. Vamos a ver. Ya después de que hicieron las suyas. Vamos a ver. ¡Ah! Se quita Hierrito. ¡Se quitó Hierrito! ¡Qué inteligencia! ¡Inteligencia ruda! Va por él. Mascarita Sagrada queriendo vengarse de su hierro como para decirle perdóname compadre. Pero esto tiene justificación. Y mire la gente como goza, como vibra. Pero también defiende a los del bando técnico. Para estos entonces recién de una gira por Malasia, por Singapur y por China había regresado. Tanto el Espectrito como Mascarita Sagrada. Y aquí está. Listo para la plancha. Una plancha inflada. ¡Y viene el vuelo espectacular! ¡Cuéntele, tirantitos! ¡Uno, dos, tres! ¡Contó rapidísimo! Pero ya qué caso tenía que siguiera sufriendo más. Este que es el Espectrito hizo sufrir y en serio a Mascarita. Ya subieron Octagoncito. ¡Mire nada más la gente de Los Ángeles! ¡Claro que hay muchos rudos! Y cómo no, ahí al fondo veíamos a Paco Camarena, el jefe de Río Nilo, que hacía su aparición. Y la de Aponi. Esta no es de a caballo, es de Aponi, por los chaparro que están. ¡Ja, ja, ja! ¡Je, je, je! Los rudos se imponen en Los Ángeles. Televisa presente. ¡Claro una cuenta de dos en dos! ¿Cómo va a contar de dos en dos? Porque llega más rápido al tres. ¡Ay, bello Zúñiga! La verdad que... Exactamente, como dijera Goyo Núñez, te pasaste de la raya, hermano. Entre rudos te veas. Bueno, yo nada más digo que no fue faul porque los referis que son la máxima autoridad no lo marcaron. Y aquí está. Lleva por lo pronto el octagoncito ya. Si hubiera sido faul no se levanta, simple y sencillamente. Y el espectrito ahora sufriendo. Para que vean cómo el chillón este no tenía nada. Ahora el tabasqueño empieza a reaccionar. Vamos a ver tijeras cortas que está prendiendo la mecha en la tribuna. Y este campanero está emocionado. Y nuevamente las tijeras. ¡Vaya espectacularidad! Y va hacia abajo espectrito y yerrito. Toma precauciones. Táctica ruda le dice. Te felicito, lo hiciste muy bien. Y aquí ya burlándose de la gente. ¿Usted conoce los nachos? ¿Se lo conocen, no? Los nachos. Que son tortillas doradas con queso derretido. A sus rajitas. Y saliendo vamos a cenar eso. Este... Bueno, pues aquí se convirtió así como hubo triple manía. En la plaza de Toros México aquí hubo nachomanía. Empezaba a volar el queso derretido. Pero yerrito no se intimidaba con nada. Ni con mascarita que lo estaba poniendo quieto. Aquí tenemos en la escena. Fotógrafo japonés allá al fondo. Por donde está levantando yerrito. Además del camarógrafo. Está un fotógrafo de una... Pues importante revista. El corresponsal de una importante revista japonesa. Y aquí vaya manera de azotar. Se queja de que lo agarraron del greñero. Y no, para nada. Dice Pepe Tropicasas. Que empezaba a limpiar el... Cheese... El queso. Y aquí lo tenemos. Por lo pronto... Vaya... Aquí se quita mascarita y el azotón terrible que se está llevando el pumbita Jerry Estrada. Lo tenemos en la escena. Ahora se libra de eso. Pero el chaparro de mascarita anda crecido. Y es raro. Quisieran enfermarse mucho estos luchadores técnicos. Para que los dieran de alta por alguna ocasión. Ve la manera nada más de cómo se queja ahí Jerry Estrada. Se ha estado equivocando infinidad de veces a lo largo de esta segunda caída. Yo me pregunto entonces. ¿Quiénes son los chillones, Ramón? Pues efectivamente los técnicos sin lugar a dudas. Mira aquí el Jerry Estrada. Vaya que lo aventaron fuerte. Y no está llorando. Se levanta como todo buen rudo. Y aquí viene el espectrito a hacerse cargo de mascarita sagrada. Pero ya que está contra las cuerdas. Se mantiene ahí. Vea usted el fallo. Y hasta donde rebota este hombre. Ahí en la segunda cuerda. Y hasta el centro del cuadrilátero fue a dar una minitacleada por parte de mascarita sagrada. El juego de cuerdas. Y este mortal hacia atrás. Enorme por parte de mascarita sagrada. Contra el espectrito. El 1, 2, 3. Y el Tropicazas. Ahí también con todo rapidísimo aquí. Le hacen la entretejida magnífica por parte de Octagoncito a Gerrito Estrada. Y en Televisa llevándoles lo estelar de triple. Esta es la tercera caída. Y hemos cuestionado aquí con el público de Los Ángeles, California. Y es el público anti-rudo. Lo estamos denominando así porque hay más de 16 mil aficionados que son desde luego a favor de estos consentidos. Y estos rudos. Yo los llamaría rufianes porque esto merece este calificativo. Ve la manera de tratar a mascarita sagrada. Ya está listo para regresarlo a México fleteado. Ya lo empaquetó aquí Gerrito Estrada al mascarita sagrada. Y ya no sabe ni por dónde entró. Vea usted la manera de estos rudos de tratar a los técnicos. Esto es lucha, Chucho Zúñiga. Esto es más que nada desaprovecharse de la nobleza que tienen los luchadores técnicos. ¿Todavía ahí le da oportunidad de que se reponga a Octagoncito? No los veo incompletos. Perdón, eh. Jesús, no es por llevarte la contra. Tú que eres una persona muy decente. Pero yo no voy incompletos a los luchadores técnicos. Ya tuvieron capacidad de regresar en la segunda caída. Y aquí el tirante es muy bien porque está poniendo orden. Bueno, si Tropicasas no pone orden con Gerrito ya no es problema de los rudos. Pero aquí mira, está afuera y ahí se tiene que quedar. Ahora sí ya puede ingresar mascarita sagrada. Y Octagoncito llora como mujer lo que no ha sabido defender como medio hombre que es. Ahí el cuadrilátero. Y tenemos en la escena y le dice el espectrito, déjamelo parejita. Yo le arreglo su negocio. Aquí está, le va a surtir su farmacia. Sí, vamos, mira los fotógrafos de revistas japonesas. Ahí está nuestro querido amigo a la derecha, Jesús Ballesteros. Otro fotógrafo mexicano que fue a la gira de Los Ángeles, San José y San Diego. Vamos a leer aquí levantándose el público porque la verdad que sí. Ahí sí tiene toda la razón Jesús Úñiga. Pues muy contados, muy contados le iban a los rudos. Y entre tanta gente, pues la verdad que los técnicos se sentían como en casa. Aquí está, por lo pronto, miren nada más, como se cubre este chaparro de mascarita. Sabía que le iba a llover en su milpita. Ya llega Octagoncito y lo dicho, no están incompletos Don Jesús. Simple y sencillamente les faltaba coraje para meterse y cuando lo hacen, ahí está su justo premio. Están dándoles una pelpa, pero de aquella, Ramón. Así es, en efecto, y aquí el abrazo, ve usted, fraterno de estos rudos como es el Tirantes y Gerrito Estrada. Era para ejemplificar porque le está dando la mano, mira, hasta se linga. Le dice, vea cómo me abrazó a mí, vea usted mascarita. Y se distrae mascarita, le dan dos nalgadas y ya el espectrito le arregla su asuntito. Pero eso es por desconfiado, por no querer hacer ahí la fraternidad con Gerrito Estrada. Vea usted aquí, qué manera de castigar ahí la mandíbula apoyándose en las cuerdas. Gerrito Estrada clavándole el pie más que nada. Mientras que el espectrito está haciendo presión ahí en el tensor, el cráneo de este mascarita sagrada. Lo sujetan aquí de la capucha. Por cierto, vaya, un saludo de todos los compañeros del Centro Postproducción y del productor Gregorio Núñez para Raúl Sarmiento. ¡Échele ganas, compadre! Lo peor ya pasó. Y aquí, que no te vayan a tratar los médicos como tratan a mascarita sagrada. Ponte rudo con la medicina y échele para adelante. Efectivamente, cuando vemos que probablemente sea muy difícil la reacción de los técnicos, ya que los tienen dominados en la primera, así fue. Veo usted, mascarita sagrada fuera del ring. Y ahora, pues proyectan a Gerrito Estrada y bien merecido se lo tiene. Yo me estoy preguntando en este instante qué es lo que está pasando con ese juego de cuerdas, la lucha aérea. Pero, pues los han opacado realmente los rudos, ya que este Espectrito y este Gerrito están haciendo su negocio bien, portándose como verdaderos rudos. Mira, Jesús, si sí sabes de lucha. Mire, aquí usted proyecta octagoncito sacando ahí esas artimañas, evoluciones perfectas, tijeras cortas y vaya que cortas. Aplicadas contra el Gerrito Estrada, aquí lo sujetan con una especie de doble Nelson. Se quita, patadón que proyectan contra la humanidad del Espectrito. Aprovecha las patadas voladoras, sale del cuadrilátero, pero muy titubeante ahí Gerrito Estrada y va a las alturas. Aquí está en escena este que es el Espectrito y el vuelo enorme por parte de octagoncito contra la humanidad del Espectrito. Y el público encendidísimo aquí en Los Ángeles, California. Vea usted aquí las evoluciones por este mascarita sagrada, con dificultad lo lleva, pero lo logra. Y el 1, 2, 3, tantán, se acaba todo para el Gerrito Estrada y el público sigue emocionado. Le van a los técnicos. Sí, decíamos, era muy lógico que el público estuviera feliz. Allá una porra técnica. Y esto es la emoción de la lucha libre, aunque ganen los guácala de pollo a través de Televisa. ¡Suscríbete al canal!